Misógina, racista y clasista. Así definió la prestigiosa revista Rolling Stone la discriminación que recibe Yaili Lamas Viral en las redes sociales. En una reciente entrevista que le hiciera la revista Rolling Stone, muy prestigiosa revista, conocida a nivel mundial, esta entrevista puntualizó los ataques que estaba recibiendo Yaili Lamas Viral en las redes sociales. ¿Cómo es posible que estén entrevistando a Karol G y terminen hablando de Yaili Lamas Viral? No sé por qué. En fin, aquí ellos dicen, voy a resumir, que ya la cantante dominicana está resumiendo ataques misógenos, racistas y clasistas, verdad, voy a profeciar y otra parte se dedica a decir lo engreído, patán, machista, ridículo y payaso que es Anuel, pero eso tampoco lo voy a abordar porque los fans de Karol G como que están conformes con el maltrato de Anuel hacia Karol G. Lo veo que los defienden y bueno, nada que ver, guay, me interesa hablar de Yaili Lamas Viral aquí, que es la paisana que está recibiendo ataques de odio a nivel internacional y ya la revista Rolling Stone ha salido en su defensa. ¿Qué vergüenza debería dar esto a muchos dominicanos vendepatria que tenga que un medio extranjero hacerse eco y defender a la paisana? Y qué vergüenza debe darle a esos artistas que tienen esa clase de fans que son basura de personas porque tienen odio en su corazón. Qué vergüenza debe darle. Gracias a la revista Rolling Stone por tomar el tiempo que debía ser dedicado completamente a Karol G para defender a la paisana Yaili Lamas Viral. Gracias de verdad, mi gente, compartan esto, porque hay que seguir defendiendo a nuestra paisana de esos ataques de odio, porque cuál es el delito que ella cometió? Creer en el amor y hacerle caso a un patán y defenderse de ese patán. Es todo el delito que cometió y ahora la quieren acabar por hacer eso y debemos apoyarla. Gracias.